Os enseño, si queréis, mi casa y mi oficina, porque aquí lo tengo todo, ¿vale? Esta es una parte de mi casa y esta es donde normalmente hacemos todas las cosas, preparamos los partidos. Ahora lo único que necesitan son estímulos positivos y yo estoy siempre en ello, vamos, vamos, e intentando ayudar lo máximo que pueda. Yo vivo esto igual que si tuviera el primer partido que iba yo a entrenar a mis juveniles de mi jaén. Al fin Ankela alcanzó su sueño, aunque eso conlleve tener que dar noticias no muy agradables. El míster comenzó tomando nota de todo, y es que el partido sería complicado. Ankela es un técnico enérgico, capaz de hacer movimientos irreproducibles. 0-1, gol del Depor, fallo del capitán Diego Mainz y de Toño. La dureza de la élite en el rostro de Ankela. Llegó el descanso y con él una metamorfosis del entrenador. De la desesperación, de la ira. Llegó el pensamiento. Porque nunca una mano en el rostro significó tanto. Nunca un leemovimiento de cabeza significó tanto. Porque Ankela pensaba. Y pensaba. Y a veces descansaba. Pero siempre pensando. Él sabía que este viaje sería duro. Bueno, quizá no tanto. Por eso buscaba y buscaba la solución. Aunque a veces pareciera imposible llegar a ella. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Por momentos aparece el Ankela de la primera mitad. Pero no. Eso se acabó. La solución estaba en su cabeza. Así. Entre una gota de sudor. ¿Y el estallido de rabia contenida? No de todos. El míster lo vio claro. Cabeza y control. Y así llegó el final. Con un Ankela contrariado. Que se marchaba como comenzó esta segunda mitad. Pensadlo. Quizá ese sea el comienzo de la salida del túnel.